Se enfrentaban en el Molnón el Sporting y el Reus, en los prolegómenos, homenaje a Canella por sus 300 partidos y también a Josep Maria Grau, el delegado del Nastic, también a los fallecidos en las inundaciones de San Jurens. Vemos esa primera ocasión que tenía el Sporting, gran remate de Djurjevic, parada de Edgar Badia y en la siguiente también aparece el jugador serbio, pero el tema es que el árbitro anula la acción por mano, después de que la plata acabase en el fondo de la red. Ahí vemos cómo salta, el balón parece que puede dar en la mano, pero realmente da la sensación de que golpea en la cabeza y después otra acción muy polémica. Carbone intenta hacerle el sombrero al jugador del Reus, el balón pega en la frente de Gonzalo Pereira, lanza el penalti, Uros Djurjevic que buscaba su primer gol con la camiseta del Sporting y no lo encontró porque lo evitó Edgar Badia. Final trepidante de primera parte. Y ya en la segunda, balón largo de Mario Ortiz, rompe el fuera de juego Juan Rodríguez y marca Miguel Linares. Maravillosa la definición del ex del Real Oviedo, que controla la pelota, le pega con la zurda y el balón impacta en el poste izquierdo para colarse dentro. En esta jugada que fue legal, pero dejó dudas sobre si debía ser o no, porque se apoyó del brazo. Yurjevic en el control, acaba deteniendo nuevamente Edgar Badia, que le amargó la tarde al jugador serbio. Penalti sobre Manzambi, gol de Carmona, empujoncito de Olmo en el minuto 93 que hacía que el Sporting gozase del segundo penalti de la tarde. Marcaba Carmona, muy bien lanzado al final del encuentro.